¿Qué tal le parece a usted el cantar de este conjunto? ¿Qué tal le parece a usted el cantar de este conjunto? Si en otro mundo viviremos eternamente felices ¿Qué tal le parece a usted el cantar? ¿Qué tal le parece a usted el cantar de este conjunto? ¿Qué tal le parece a usted? ¿Qué tal le parece a usted? ¿Qué tal le parece a usted el cantar? ¿Qué tal le parece a usted el cantar? ¿Qué tal le parece a usted el cantar?